Nuevo paso de Israel en su ofensiva a la franja, con el posicionamiento de sus tanques en la periferia de la ciudad de Gaza. Decenas de tanques llegaron a las afueras del distrito de Zaitun, al sur de Gaza, cortando la carretera de Salahedín, que une el norte y el sur de la ciudad, y disparando contra cualquier vehículo que se acerque, como muestran estas imágenes filmadas por periodistas de Associated Press. Según testigos, tanto estos tanques como la aviación israelí habrían bombardeado la carretera a lo largo de un kilómetro, dejándola prácticamente intransitable. ¡Elsa! ¡Elsa!